Mi pasión, mi calle y mi ente, para perderme, que no sirve tú que lo que vienes. Segunda parte que abordamos en este martes de pasión, en este más carnaval, previo a esa Semana Santa y nosotros que teníamos que estar bien acompañados, como siempre, con ustedes al otro lado de la pantalla y también con quienes están compartiendo plató. Con nosotros aquí, como decimos, es tiempo de analizar lo que ha dado de sí el concurso y entre esas agrupaciones más destacadas, el coro La Reina de la Noche. Aquí con nosotros, uno de sus autores y su directora, Antonio Bayón y Pili Tejadas. Muy buenas noches y bienvenidos a ambos. Hola, Miriam, buenas noches. Y felicidades aquí ya públicamente, con la tele, con la emisora. No sé si estáis todavía en la nube o en dónde os ubicáis, a pesar del tiempo que ha transcurrido ya y que estamos ya a las puertas de la Semana Santa. ¿Quién estrena? ¿Pili, Antonio? La jefa, que hable la jefa. No, 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 en la nube es poco todavía. Yo sigo viendo las actuaciones a ver si es verdad todo lo que ha pasado, vamos. Y hace relativamente poco que cantamos por última vez, o sea que seguimos ahí todavía. Asimilando, me imagino, ¿no? Porque es un poco, ha sido todo tan rápido porque nosotros en preliminares o en cuartos, no recuerdo bien, decíamos un coro que se les resiste la semifinal y de repente es que no habéis tenido paso intermedio, ¿no, Antonio? Sino que ha sido superar ese corte y llegar no a la semifinal sino a la final. Efectivamente, el coro empieza con un objetivo, bueno, un objetivo, claro, ¿no? Pero sí teníamos una meta que era intentar pasar a semifinales por primera vez. Llevábamos unos añitos muy buenos, con bacanales, ilegales, monopolis. Y decíamos, este año a ver si podemos dar ese salto, ¿no? Y bueno, por salto ha sido doble. No ha sido esperado, tampoco viendo la evolución del concurso. Evidentemente siempre es una sorpresa y nosotros dimos saltos como locos esa noche. Como que no teníamos techo, quiere decir. Claro, pero no éramos capaces de valorar, a medida que iba avanzando el concurso, nos íbamos dando cuenta quizás de que realmente habíamos dado en el clavo, ¿no? Y que era posible. Y que se podía dar esta situación. Pero empezamos el año con ese objetivo, pasar a semifinales y bueno, afortunadamente, y bueno, gracias al trabajo que hemos realizado, pues ahí hemos estado, ¿no? Pues vamos a analizar precisamente cómo pega el coro de inicio. A mí siempre me gustan mucho las preliminares. Siempre os lo decimos en el directo porque es cuando de repente se habla el telón, ¿no? Escucha los primeros compases y hay algo que, lo esperes o no, te hace pum y te toca, ¿no? Vamos a ver precisamente cómo tocó nada más llegar este coro al concurso de 2017 en la presentación de ese día en preliminares de su estreno. La noche es sorpresa, locura y pasión, toda la noche es después de pedirle para la lensa o no. La noche es sorpresa tener un pan. Y la noche es sorpresa, gritando los amigos, ¿no? La noche es sorpresa, solo como tocó con decirle a todo, la noche es sorpresa, personas con educación y suELA. La noche es sorpresa, naturalmente y suelA no confusión. Y developmental y bad Lisa, whereby rése mala Robert welfare, y las tür Launchos asforzadas, suelA no quiere decirle igual a体です, pero bueno, una serie de coño, No se ve mal, lo vamos a pasar bien, hazme caso, acércate, libérate, aleluya, acércate, me puedes perder, calme, siendo así, no me cueste ser feliz. Pónete más al anochecer, desobedece, adiezcate, en el peligro, piérdete, reina de la noche, mañana Dios dirá, libre de elegir mi vida, de sentirme viva en un mundo de mentiras, prefiero mi verdad, hoy reinaré de nuevo, sin importar que mirar, para abrazar, para abrazar mis sueños, canto la libertad, la libertad, tentación, la duda y la emoción. ¡Gracias! escucha la reacción del público en preliminar que sentís cuando cuando veis esto antonio en este primer pase en ese momento que además pasa cuando abre no y teníamos pensado que será podría ser momento fuerte no para para pegar y efectivamente tú cantas y hace la gente así se ven arriba y va por la mitad de presentación dice bueno está entrado por lo menos entrado entra por los ojos ya luego hay que desarrollarlo no y hay que llevar todas las armas que llevábamos pero ahí ese momento te vienes arriba cómo se gesta este este proyecto pili como en qué momento surge sobre todo la idea no porque hace mucho eso la idea que al final es sobre lo que pivota no todo el repertorio depende también la música la elección de letra todo pues esto se puede hacer desde marzo de en cuanto que acabó realmente monopoly hace un año se dijo y yo vamos a sentarnos oye y dijo de si tengo una idea que es basada como bien se ha dicho no en música de priscila la podemos llevar a nuestro campo hablando un poco de una historia distinta porque realmente la historia tampoco tiene mucho que ver con priscila pero claro ya vimos música vimos colores y yo decía yo esto lo queremos dar saber no le veíamos tantas cosas buenas también el trasfondo que lleva a la idea no que decíamos todavía en el siglo en el que estamos creo que es una idea que hay que acortarla y sin miedo y en ese aspecto creo que desde marzo que hemos venido trabajando cuántas cosas en verdad hemos pensado para no 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 y qué bonito no que sea un tema que al principio podríamos decir oye que es delicado que a ver cómo se aborda cómo se trata y sin embargo habéis recibido el beneplácito de los propios colectivos no de transsexuales de homosexuales que han dicho oye esto es normalización no es verlo así por supuesto no ridicular y no ridiculizar no teatralizarlo sino contar la historia era era ahora lo vemos desde el punto de vista de un coro que ha estado muy valorado pero esto como dice pili lo vemos en marzo del año pasado y tenía su cierto riesgo es decir esto hay que plantarlo y lo hemos plantado de esta manera ese es el momento que estamos ventando fuera de cámara claro no se puede controlar 50 personas en un escenario en directo es imposible que al principio un poco el riesgo no ha entendido por parte del grupo de decir cómo podía ser recibido por el espectador era un tipo que si decíamos y era una idea que decíamos mira si hay un coro que puede sacar esto somos nosotros no porque nos va la idea atrevida canalla éramos mixto más tarde se nos ha dicho yo iba a sacar eso han dicho varios compañeros otros coros pues yo tenía una idea sí pero nadie ha sacado nadie se ha atrevido entonces teníamos la complicación de que era mixto como encajar a las mujeres que se encajó muy bien en el hilo del repertorio exacto queríamos ser personas que brillan en la noche y se sienten identificadas de esa manera pero teníamos la dificultad de bueno del tipo de ver cómo llegaba esto a los componentes porque oye cada uno es como es pero bueno llegamos con esta idea y creo que ha sido la idea que el grupo ha cogido con más ganas de hacerla y de tirarla para adelante entonces desde ese momento pues bueno a partir de ahí que es el año que menos he notado porque ya a cierto punto de ensayo tú notas tu componente aburrido en algunos momentos no cansados de repetir pues yo creo que este año no no había nada de eso sino por él oye ya de qué va a pasar ya ve que va a surgir sabe o cómo va a sentar sino la ilusión esa que siempre lo tenía pero que este año ha estado como más vigente también yo lo he notado más así este cuarto premio dos premios de lo mejor de lo mejor recordar me era mejor mejor dirección musical exacto y mejor puesto en escena y mejor puesta en escena premio de presentaciones también a cesi en la pago alba a cesi en el fermín salgochea con el segundo premio es que premio de la crítica de la asociación de la prensa que es un premio además que otorga por votación popular los periodistas y trabajadores de medios de comunicación acreditados en el falla antifa violeta que falta ya yo no sabía que había tantos premios la verdad no sabíamos que había tantas tantos concursos pero bueno la verdad es que ha sido ya te digo así un coro que ha cayó de pie evidentemente aparte de caer bien evidentemente el coro a muestra una calidad que bueno que bueno un coro que cae bien que tiene esa idea es enfadar pero el tango al final hemos ido con un repertorio yo creo que más fuerte hasta la fecha no que hemos podido realizar y bueno pues yo creo tanto como fuerte sino como regular redondo si más pensado porque yo recuerdo que en monopoli con un tango maltrato levantamos al falla y yo eso lo tengo aquí y este año en cambio no hemos levantado a lo mejor al falla en un tango específico pero sí que hemos ido levantando al público fase por fase como bien más redondo no se recuerda un tango específico como ha pegado pero tenemos la buena impresión de todos los pases no que es lo que yo tengo de este año no que es como redondo y es que no me sale en palabra la verdad realmente desde el coro en plan yo qué sé yo no me lo creo todavía bueno pues créetelo y precisamente vamos a rescatar un tango nos vamos a quedar bueno pues por la temática precisamente con el que dedicabais a dos personajes ilustres queridísimas aquí en la ciudad de cádiz la ciudad de cádiz la ciudad de cádiz la ciudad de cádiz Cádiz abre la puerta de los armarios y presume por su barrio de pluma y de libertad Cádiz dando la nota y montando un circo Cádiz del novelerío y el orgullo homosexual Cádiz queda tras la viento de señora Casa que llama Petróleo y salvahora Y algo que no faltaba para que nunca se lo quitaran la mala fama y el sandenito de maricones Cádiz queda vergüenza que rinde homenaje a Travero y bollera y así nos va Yo sí que me avergüenzo de esos que lo critican esos que nunca han puesto otra vez ir Yo sí que me avergüenzo de tanto puritar de los que tiran piedra pero que luego conden la mano de ese cadiz tan rancio que no logramos dejar atrás Sé que mueren de envidia cuando se hace justicia con dos artistas de esta ciudad Que nunca se escondieron de la lengua Que siempre la señalaron por ser lo que era La verdad valiente guerrera Como la gente, como la gente, como la gente Reivindicación que hemos visto y que le hemos visto también a ellos precisamente apoyando causas como el colectivo de transexuales y homosexuales en manifestaciones como la del pasado sábado a cuenta de la posible llegada que finalmente no se ha hecho efectiva del autobús de Yasteoír Os vimos también sufriendo Bueno, pues algunos de vuestros componentes agresiones y bueno, ahí vuestra valentía y ahí se demuestra que queda todavía mucho por hacer en esta sociedad y que precisamente ideas como la vuestra pues contribuyen a esa normalización a esa visibilización y a que, bueno, quede todo esperemos, ¿no? En el futuro en Anécdota Esperemos Además, es curioso pues nuestro primer tango en el Falla venía a decir algo así No tenemos miedo a que nos digan el coro, los maricones y uno de los comentarios que hubo fue esto a estas alturas en el siglo que estamos no es necesario y pasa esto, ¿no? Bueno, al final quedó una anécdota negativa a lamentar pero bueno, el componente bien al revés el día siguiente es cuando creo que más nos maquillamos y cuando más ganas teníamos de demostrar nuestro repertorio A sacar más el orgullo y ha sido, bueno, pues un pequeño lunar en un año que seguro que es redondo y oye, que sea el comienzo de muchos años redondos ya me imagino que con la mente puesta no me puedo meter ahora en ese terreno porque tengo que decidir ya pero pensando ya en 2018 Algo hay, algo hay, claro Estamos en ello para que todo siga como este año Bueno, y solo un titular a ver si me podéis dar la cantera la tenéis en el corazoncito ¿verdad? ¿verdad todavía? De hecho tenemos dentro una reunión a ver... Ay, hay que arrancar todo Me alegra mucho entonces una noticia como esa y esperemos que nos hagáis partícipes de la decisión que podáis tomar Muchas gracias y nuestra más sincera enhorabuena Gracias a vosotros Y gracias por vuestra visita Y nosotros que nos quedamos sin tiempo que hemos estado muy a gusto y que la semana que viene no tenemos programa estamos como saben con la retransmisión de Semana Santa que en Onda Cádiz comienza ya este viernes de dolores desde las siete y media de la tarde ya en directo así que les invitamos a que no se lo pierdan porque será Semana Santa Semana de Pasión en Onda Cádiz las 24 horas del día también en Onda Cádiz Radio Un placer muy buenas noches y gracias por estar ahí No hay difíciles que cae no tiene fiesta ni fea que aventar en otro lugar más quiere más vencia que así despreciar pero conozco lo que es ni nada de la ciudad